Música ¿Qué tal amigos? Les saluda Hola Puñetón y estamos en Mesa Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos como invitado a Juan Pablo Banegas, quien es el presidente de la Cámara Provincial de Turismo de la SOAI y gerente del Hotel Río Piedra, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días Holbach, un gusto para nosotros como Cámara de Turismo de la SOAI y representantes del turismo acá en nuestra provincia estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo. ¿Qué tal está el clima por allá? ¿Qué te vemos abrigado? Bueno, excelente. Siempre hay este frío y ahora con buen sol, sino uno estando en la oficina, siempre hay ese friecito de cuenca que para muchos de los costeños nos dicen es aire acondicionado natural y que les gusta disfrutar de este clima acá a todos los turistas acá en nuestra ciudad. Ay, qué bien. Juan Pablo, ¿por qué es importante el turismo y qué ha significado el turismo para la provincia de la SOAI y en especial para Cuenca? Bueno, siempre hay que decir el turismo dinamiza una economía y la economía de la ciudad ha dependido mucho. Después de una pandemia que hemos pasado, una de las actividades que ha venido generando empleo ha sido el turismo y esto ha venido generándose a través de la inversión de la empresa privada, del trabajo fuerte de las organizaciones para seguir creyendo en el turismo y esa es la importancia, generar trabajo, generar fuentes, como le digo, de empleo formales y esto es lo que genera el turismo. Y para la ciudad de Cuenca desde hace muchos años atrás, el tema de la hotelería, la gastronomía y vivir las experiencias que actualmente es lo que vendemos como ciudad ha hecho de que el turismo sea importante para nuestra provincia y ciudad de Cuenca y también para el país. Bueno, ustedes tienen algunos retos, pero entre esos retos, por ejemplo, ahora qué se está haciendo en Cuenca, el tema de los rooftops, creo que ya ustedes van por 3, 4 rooftops y hay algunos en camino, que es la tendencia que ustedes tienen para la reactivación económica y para que sea un cuenca activo nocturno, que antes no se daba esto, hablemos 10, 15, 20 años atrás, cuenca ya en la noche todos dormían, hoy cuenca en la noche es una cuenca activa, ¿es así, Juan Pablo? Así es, el trabajo que se ha venido haciendo y la inversión que ha hecho el sector privado justamente se ha apuntado a generar sitios gastronómicos en terrazas y estos rooftops en donde son miradores, son miradores justamente el vivir una experiencia de ver la ciudad desde otro, desde otra mirada, hablemos no solo desde la calle, sino ya desde una terraza, el conocer esos tejados que tiene especiales nuestra ciudad, las iglesias y sus cúpulas, y aprovechar de la gastronomía que es local, nacional e internacional, esto ha generado una experiencia que mucho turista quiere vivir acá en la ciudad de Cuenca y en la provincia. Además tenemos estos otros miradores que son el de Turi, el Boquerón, donde está en la parte sur y un mirador que está renovado, un mirador como Turi, donde también se ha generado una cantidad importante de empresas gastronómicas y esto ha hecho de que Cuenca hoy en día sea una ciudad donde la vida nocturna ha dado fuerza, se ha dado fuerza y hoy mucha gente y sobre todo guayaquileños jóvenes que vienen en grupos de amigos, además con sus familias y aprovechan y disfrutan ya no solo de la parte cultural, de la parte histórica, de la parte artesanal, sino también de estas experiencias y de esta vida nocturna que se ha activado en la ciudad de Cuenca. Y es ahí el trabajo importante de los gremios que hemos venido teniendo y justamente es para dar una confianza de seguridad. Hay un trabajo fuerte con la Policía Nacional, con la Policía de Turismo y las instituciones que generan seguridad con el sector turístico para que podamos disfrutar tranquilamente de la ciudad, de la provincia y sobre todo de estos espacios donde la vida nocturna está activada en la ciudad. Juan Pablo, un tema que es importante, o sea la reactivación económica va por buen camino en lo que es la ciudad de Cuenca, pero tienen también un reto porque en feriados ustedes están al 100%, fines de semana están al 60, 70, 80%, pero ¿qué pasa? y ahí viene el reto, ¿qué pasa entre semanas? ¿qué están haciendo? ¿cuál es la estrategia? o ¿cómo el gobierno los está ayudando para promocionar Cuenca? porque el cliente quizás número uno de ustedes somos nosotros, los guayaquileños. Así es, hay un trabajo importante que hemos venido generando y justamente la pandemia nos dejó una situación crítica al sector turístico. Empresas que quebraron, empresas que hasta el día de hoy están pasando bastante mal por la situación de falta de créditos o incentivos para el sector turístico, la falta de control en cuanto a la informalidad que creció en la pandemia y que se ha venido generando un problema para el sector formal. En ese sentido, hemos venido trabajando con medidas de bioseguridad fuertes y eso ha generado que tengamos ya un incremento de turistas en la ciudad. Luego, un plan era el generar también ya protocolos y medidas de seguridad en este sentido para no tener problemas con el tema de la delincuencia que ha venido creciendo en diferentes épocas y actualmente estamos ya con proyectos fuertes porque se nos viene Navidad, una época de comercio y ahí estamos ya trabajando justamente como Cámara de Turismo, estamos dentro de la mesa técnica de turismo y de seguridad turística y en ese sentido hemos generado esos protocolos. Todo eso ha venido generándose para tener una reactivación. Una reactivación que sí es así, hemos llegado a un 95% en feriados, hemos tenido un fin de semana, un dato ya real, estamos hablando entre un 55-60%. Y entre semana necesitamos trabajar fuertemente. Exacto. La pregunta puntual es ¿qué están haciendo para reactivar entre semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, jueves, que es donde a ustedes les hace falta empuje. Pero esto lo vamos a escuchar en el siguiente bloque. Nos vamos a nuestro primer corte y ya regresamos en Mesa de Análisis de Turismo. Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Estamos el día de hoy con Juan Pablo Banegas, quien es el presidente de la Cámara Provincial de Turismo de la SOA. Y Juan Pablo, en el anterior bloque, tal como nos habíamos quedado, ¿qué están haciendo para reactivar entre semana? Esa es la pregunta puntual, porque creo que esa es la falencia que tienen ustedes y creo que todo el Ecuador, porque creo que hay que trabajar en cortar el cordón umbilical, que el gobierno se embarca siempre como quedó los feriados. Sí, está bien, los feriados por gravedad van a traer turistas nacionales e internacionales, pero yo creo que el reto, el reto del gobierno debe ser cómo está el turismo lunes, martes, miércoles, jueves, esos días que muchas veces la ocupación queda, y tú lo sabes, en 2, 3, 5, 7%, 8% versus un fin de semana, un feriado que rebasa el 100%, Juan Pablo. Dentro de lo planificado como gremios turísticos y la Cámara de Turismo de la SOA, ha venido y está trabajando en algunos temas puntuales. Uno de los temas es fortalecer la promoción turística, la promoción del destino de la ciudad. Eso fortaleciendo no solo en visitas, sino también en recursos, eso es importante, el trabajo que viene haciendo conjuntamente con la Fundación de Turismo, con el Ministerio y con los otros gremios, esto es fortalecer la promoción, fortalecer también el turismo de negocios y convenciones. Aquí es importante siempre proponer lo que se tiene Cuenca para eventos, para generar eventos acá en la ciudad. Siempre se ha dicho a las autoridades, necesitamos eventos en la ciudad, que esto va a generar entre semana, que tengamos una mejor ocupación. Eso son dentro de lo que es los planes. De ahí viene el tema de promoción nacional e internacional, pero a nivel nacional, la próxima semana vamos a estar en la ciudad de Guayaquil, haciendo una promoción dentro de la Feria Sí América Discover, en donde vamos a tener un stand de la ciudad, donde vamos a generar la promoción del destino, y también que sea atractivo a través de promociones y descuentos el que vengan entre semana acá a la ciudad de Cuenca. Bueno, importante el segmento de, el segmento MAIS, que se llama el segmento de eventos, convenciones, ese es un evento, es un nicho que en estos momentos está con más o menos 500 personas. El mundo viajan a los congresos con 500 personas o más, que fácilmente ustedes tienen aproximadamente 11.000 habitaciones, 11.000 plazas, si no me equivoco. Entonces, suficiente para poder reactivar. Sí, ahora, en el tema, en el tema, los feriados definitivamente es una reactivación para la ciudad, pero ¿qué se debe hacer para reactivar ya totalmente? ¿Cuánto habría que, desde la óptica privada, invertir para promocionar Cuenca? Porque, porque Cuenca está por un camino ascendente, ustedes como gremio, como Cámara de Turismo, los veo activados en la ciudad de Guayaquil, promocionando, los veo en diferentes partes del país, promocionando, eso es bueno. Hay que, ¿qué le hace falta a la Cámara? ¿Hace falta que se unan más empresas? ¿Hace falta que se unan más gremios? ¿Qué es lo que le hace falta a Juan Pablo Banegas para que salga adelante y poder despuntar esas cifras, esos números en la que cabe recalcar? Todos van a ganar, no solo el sector turístico, como dijo, no solamente la gastronomía, no solo el hotel. Ahí ganan absolutamente todos, Juan Pablo. Así es, el fortalecimiento realmente de las asociaciones y de la Cámara de Turismo a través de socios, eso nos va a generar que sigamos trabajando y que sigamos proyectándonos a una recuperación de nuestro sector. Yo creo que si no nos unimos, no vamos a sacar adelante al sector turístico, no vamos a, la empresa necesita tener una unidad y esto nos va a seguir fortaleciendo. El trabajo nosotros en la Cámara de Turismo a la SUA y como miembros del directorio de la Fundación de Turismo, uno de los pedidos ha sido el aumento en cuanto a los recursos para la promoción. Hoy el presupuesto de promoción o de la Fundación de Turismo es de un millón de dólares y hay un pedido de que sea mínimo de tres millones de dólares. Esto va a generar que estemos no solo en ferias locales ni una que otra internacional, sino que estemos en las más importantes a nivel mundial y esto va a generar ingresos a través de visitas del turismo internacional y que no solo se beneficia Cuenca, sabemos que los aeropuertos internacionales, Guayaquil y Quito y las ciudades van a llegar a otros destinos y también a disfrutar de, en este caso, de la ciudad de Cuenca y la provincia. Juan Pablo, muy interesante lo que tú dices, pero yo sí creo que hay que activar ahora el tema de dar seguridad. Seguridad, ¿cuánto ha afectado el tema de la delincuencia, no solamente en ciertas provincias, sino en el Ecuador? ¿Cuánto ha afectado para la llegada de turistas? Y otro tema que también preocupa a ustedes es la informalidad. Dos temas que, ¿qué se está haciendo, Juan Pablo, desde la ciudad de Cuenca? Bueno, ahí hay un trabajo fuerte y creo que vivimos una experiencia antes de las fiestas de Cuenca ante una situación de delincuencia y un problema que se dio en la ciudad de Guayaquil, Esmeralda, Santo Domingo. Esto generó que por primera vez un feriado de fiestas de Cuenca no superemos o no lleguemos al 100%. Estuvimos en el 92%. La gente decidió quedarse, no salir y es preocupante. Es preocupante porque sin seguridad no se puede desarrollar un destino turístico. Y en este caso nosotros, lo que hemos venido trabajando y fortaleciendo la mesa de seguridad turística es justamente más aumento de policías, pero también protocolos para poder combatir en ese sentido. Tenemos más inversión en cuanto a cámaras privadas, hablo en lo que tiene que ver con empresas turísticas, estos protocolos de cómo actuar ante una situación de una vacuna como se está dando o ante una situación de delincuencia, el botón de pánico que tenemos acá en la ciudad para en el sector de las empresas turísticas. Todo esto se ha venido generando y justamente el día de hoy en la tarde vamos a tener otra mesa en donde vamos a trabajar ya en el documento final, que va a ser un plan piloto que puede servir a nivel de otras ciudades todo lo que se ha venido generando en cuanto a temas de seguridad turística y que está acompañado siempre esta mesa con la Policía Nacional y todos los que hacen seguridad pública. y en este caso esto sí nos ha ayudado, hemos generado confianza, ya hemos tenido algunas situaciones que han sido controladas o en casos de algunos que han sido ya denunciados. Es eso lo que ha generado confianza y ese es el pedido del sector turístico, tener seguridad. Hay que fortalecer la seguridad para no tener un problema en cuanto a visitas de turistas y sobre todo el internacional. Ante una situación complicada siempre hay alarmas en las embajadas y eso no debemos tener. Y en el tema de la informalidad. Tenemos que mejorar la seguridad y eso nos va a ayudar al desarrollo del turismo en el país. Juan Pablo, en el tema de la informalidad, ¿qué están haciendo? Bueno, ahí lo que hemos hecho realmente son las denuncias. Justamente una situación complicada, hay una tendencia, se habla de una tendencia mundial en el tema de, por ejemplo, Airbnb, pero también hay que ver que hay que hacer una regulación y un control, hay que conocer qué es lo que se tiene en cuanto a la informalidad. Sí, vamos a ir al siguiente bloque, pero es verdad, hay una tendencia mundial. Eso nadie lo discute y no vamos a luchar contra corriente, pero el mundo está poniendo regulaciones y aquí el presidente de la república lo que dijo es, no hay regulaciones, que sigan nomás Airbnb. Nos vamos al siguiente bloque en mesa análisis de turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos en mesa análisis de turismo. Estamos con Juan Pablo Banegas, presidente de la Cámara de Turismo de la SUAE. Juan Pablo, un tema antes de pasar a algo ya turístico 100% es el tema de los departamentos informales. ¿Cuánto esto afecta en tema de seguridad? Porque muchas personas van y nadie hay quien controle el tema de la seguridad, de la calidad, de la atención, nada por el estilo. Entonces, eso nos preocupa mucho. Ese trabajo que ustedes lo están haciendo, ¿cómo va, Juan Pablo? Porque Cuenca, la provincia de la SUAE, es uno de los que lideraba la lucha contra la informalidad. Bueno, hablamos de que hay una tendencia mundial, pero nosotros siempre hemos dicho que debe haber una regulación y un control de estos establecimientos. No estamos en contra del trabajo, no estamos en contra de que se generen nuevos emprendimientos, pero vamos por iguales condiciones, que paguen lo que pagamos los formales, que se cumpla la ley y un tema más importante, que se controle, que se inspeccione para no tener problemas. Hace unos días en la ciudad de Cuenca hubo una situación de un fallecimiento en un departamento en Airbnb por falta de control de los bomberos. Y eso es, y en ese sentido no es la culpa de los bomberos, es la informalidad y es las personas que utilizan estos servicios informales, donde no están regulados y controlados, y eso preocupa para que no sigan pasando estos casos. Y esa es la recomendación siempre que hemos dado, es de que utilicen servicios formales dentro de lo que tiene que ver con hospedajes, gastronomía, y todo lo que es un servicio turístico. Juan Pablo, un tema, ¿por qué debo ir a Cuenca? ¿Por qué debo ir a la provincia de la SUAE? ¿Qué me ofrecen? Si yo llego allá desde la ciudad de Guayaquil o desde la ciudad de Quito, primero, ¿cómo puedo llegar? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, antes yo decía venir a Cuenca a conocer sus sitios turísticos. Hoy es las experiencias, las experiencias de disfrutar dentro de los sitios turísticos, la gastronomía, la misma artesanía, el visitar un barrio donde pueden ustedes conocer, comprar un pan en horno de leña, donde pueden disfrutar y ver cómo es un proceso de una elaboración de un sombrero de paja toquilla, donde pueden disfrutar y ver cómo se cocina una cocina en vivo dentro de un restaurante. Eso es lo que hoy es Cuenca dentro de lo que es visitar y vivir una experiencia, vivir una experiencia diferente y eso es lo que está mostrando hoy el turismo acá en la ciudad de Cuenca y en la provincia. ¿Cuál es la gastronomía principal? Para los que vamos ahí, ¿qué es el motepillo, el motepata, el cuerito, el cuy? ¿Qué más? Bueno, hay una cantidad importante de alimentos y en este caso dentro de lo que es los restaurantes podemos disfrutar de la comida cuencana, de la comida ecuatoriana, pero algo típico es el hornado y ir a un mercado y disfrutar de un hornado, de unos diapingachos. El ir a un barrio, en una ciudad que a veces el clima nos cambia y está en una ciudad fría, ir al barrio de las herrerías donde los tamales, las urbitas y los quimbolitos, disfrutar de un buen café. Eso es Cuenca hoy en día. Tenemos activada la parte gastronómica con fuerza y disfrutar de platos que son típicos nuestros y que muy sabrosos como el cuy, disfrutar del motepata, disfrutar de una cantidad importante de comida que tiene la ciudad y eso invito a que visiten la ciudad de Cuenca y que disfruten y que caminando por la ciudad van a disfrutar de diferentes sitios que han abierto acá en la ciudad y que hay una propuesta importante en cuanto al tema gastronómico local, nacional e internacional. Juan Pablo, de Guayaquil a Cuenca son tres horas aproximadamente. De Quito a Cuenca, ¿cuántas horas son y cómo llegarían? Bueno, por la Panamericana Norte, siete horas hacia la ciudad de Quito, una excelente vía y en lo que tiene que ver a Guayaquil, tres horas por la vía Cuenca Naranjal hacia Guayaquil. Ahí había una situación en el kilómetro 49, hoy tenemos una variante, está lista, seguimos pasando por la vía normal, pero en el caso de que haya situaciones complejas, algún derrumbe, tenemos la variante, que es diez minutos más de lo que normalmente, estamos hablando de tres horas y días. Eso implicaría, pero siempre digo, a ver, no son tres horas ya para empezar a hacer turismo cuando viene de Guayaquil a Cuenca. A la hora de viaje ya empezamos a ver algunos temas turísticos, desde los miradores en los Andes y luego pasar a la hora y media hacia el Parque Nacional Cajas y empezar a hacer turismo entre las dos horas de viaje. Luego para llegar a la ciudad de Cuenca y disfrutar ya de la ciudad. Bueno, Juan Pablo, excelente, nos hiciste dar hambre, ya nos hiciste dar ganas de estar viajando y ya me imagino con el frío. Te queremos agradecer, hemos estado en Mesa Análisis de Turismo con Juan Pablo Banegas, presidente de la Cámara de Turismo de la SOAI. Juan Pablo, gracias por todo, por toda esa explicación. Muchísimas gracias, Jolpes, y siempre trabajando conjuntamente contigo como FENACATUR y Cámara de Turismo de Guayas y seguiremos en la búsqueda de la reactivación del turismo nacional y de nuestras provincias. Muchísimas gracias, este ha sido un programa más de Mesa Análisis de Turismo. Se despide Jolba Cuñetón y hasta la próxima. Mesa Análisis de Turismo Mesa Análisis de Turismo ¿Qué tal amigos? Les saluda Jolba Cuñetón y los invito, este jueves a las 20 horas en Mesa Análisis de Turismo vamos a tener una entrevista con Juan Pablo Banegas quien es el presidente de la Cámara de Turismo de la SOAI. Los esperamos, jueves 20 horas. Mesa Análisis de Turismo